A ver, que primero parecía futbolístico, parecía un chisme, también podía ser del espectáculo, podía ser una noticia deportiva, pero el tema es grave y es policial. El jugador Villa, el jugador Sebastián Villa, tiene denuncias de abuso, Brenda. Sin embargo, jugó el domingo. A muchos nos indignó que jugara la final Boca Tigre el domingo. Y hay novedades de último momento, Brenda. Sí, tiene que ver con la última denuncia de una joven que lo denuncia no solamente por abuso sexual, sino también por tentativa de homicidio. Ella declaró la semana pasada, el día viernes, y hoy conocimos los resultados de la pericia psiquiátrica de la víctima. La pericia psiquiátrica de la víctima es muy importante, porque ahí lo que dice es que efectivamente existen indicadores claros de abuso sexual y que en este momento tiene un estrés postraumático, que esto le afecta directamente al sueño y le afecta directamente a lo que es el apetito. Lo tenemos, la pericia que da la justicia. A ver, si podemos verla, porque estamos con información en el móvil sobre esto. Sí, exactamente. Esta es la pericia a una de las personas que lo denuncia. A la última persona, claro, a la última mujer que lo denuncia por este hecho de abuso sexual agravado con acceso carnal, lesiones y tentativa de homicidio. Mirá, a ver, despacio vamos a ir contando los problemas que tiene, porque es muy joven, ¿no? Muy joven. Lo que dice es, lo más importante, presenta un trastorno de estrés postraumático. Estrés postraumático. Este es importante también, el punto F, María Laura, porque dice, del relato de la víctima no se advierte indicador de fabulación o mendacidad. ¿Esto qué quiere decir? No miente. Ella habló, contó lo que pasó con Villa y no miente. Por lo tanto, el punto G es que no presenta ideación delirante. El G es muy importante también, porque no está delirando. Esto es complicado. En el caso de que lleguen a entrevistar, porque fue fallida la indagatoria que se pidió para la médica que la revisó el día viernes. Si se llega a indagar y ella corrobora, ahí sí está muy complicado Villa. No, no declaró la médica. Pero sí, Diego Lewin está con el abogado. Diego, contanos, ¿qué novedades hay? ¿Estás con el abogado de la denunciante? Exactamente, María Laura. Buenas tardes. Estamos con el doctor Castillo, que es abogado de la víctima, que además de la pericia psiquiátrica que se conoció hace minutos nada más, también mañana le van a realizar otra pericia psicológica y luego lo van a llamar a declarar de manera indagatoria al jugador de Boca, Sebastián Villa. Doctor, ¿ya existe esa fecha para que Villa vaya a declaración indagatoria? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo entiendo que con la pericia que se realizó el día viernes y el resultado lo tuvimos el día de hoy, que es absolutamente contundente. Recién escuchaba que ustedes estaban leyendo la pericia y queda clarísimo el daño que se le produjo a esta víctima, abuso sexual. Ahora lo que nos falta es el día de mañana que declare efectivamente la doctora y una vez que declara la doctora y que se realiza una pericia más, ya la próxima semana seguramente se ha llamado a declaración indagatoria a Sebastián Villa. A ver, Roberto, estamos todo el tiempo pensando que va a pasar algo y no pasa nada. De hecho, Villa jugó el domingo inexplicablemente para las personas que estamos siguiendo el caso de cerca, no hubo una condena pública. No, a ver, pero eso tiene una explicación que es el principio de inocencia que es la Constitución Nacional y que es la conducta que decide adoptar la institución deportiva, que tranquilamente la institución por sus propios medios podría adoptar otra medida, pero evidentemente deciden soslayar esta situación, ser indiferentes ante esta chica que está denunciando un abuso sexual y que no solo lo está denunciando, lo está respaldando con cinco testimoniales, con una doctora que la atendió en un hospital público y con una pericia psiquiátrica. Es decir, hay elementos absolutamente contundentes que también lo sabían en el proceso anterior por el cual Sebastián Villa estaba siendo elevado a juicio oral y en ese supuesto tampoco lo apartaron. Estás hablando de la otra denuncia. Sí. Claro, él tiene una sospecha recontra acreditada en la otra denuncia, por eso iba justamente a un juicio oral y tampoco es que seguía jugando. Entonces, yo entiendo que significa económicamente un valor importante para una institución deportiva y que acá se les mezcla la institución deportiva, el aspecto comercial y monetario con el aspecto humano y empático para con una persona que sufre un abuso sexual. ¿Vos decís que solamente Boca que lo defiende? No escucho condenas públicas, salvo mujeres públicas, no sé, Malena Galmarini, por ejemplo. He escuchado a algunas personas públicas decir que les parece una vergüenza, pero muy pocas. ¿Vos decís que solo Boca que protege a Villa? Yo lo que te puedo decir es que entiendo a la gente que esté parcializada, a los familiares de él, a los amigos de él o él mismo que salga de alguna manera a hacer las publicaciones, a mi criterio, son absolutamente criticables, pero no deja de ser el derecho de él a defenderse ante una acusación como esta. Sí me asustan las personas y los dirigentes que en lugar de mantenerse al margen de esta situación y dejar que la justicia se pronuncie y hable en base a las pruebas, deciden tomar una posición con vemencia y yo creo que eso no es un buen mensaje para la sociedad. Puntualmente a quien escuché es a Riquelme que habló de las aptitudes futbolísticas de Villa, soslayando que hay una acusación gravísima, soslayando que hay una chica que no duerme en su casa producto de que le tiene temor a quien él describía con alguien con el cual se podría sacar el sombrero y la realidad es que para mí las personas, en lo profesional y en el aspecto personal es indisoluble, es decir, un ser humano es completo, es en todos sus aspectos, cómo se conduce en la calle y cómo se conduce en su trabajo. Entonces me parece que esa fue una manera de darle un apoyo que igualmente yo no debería pronunciarme, lo hago porque me da un poco de bronca hablar con mi representada que me dice que no vuelve a su casa y que tiene que estar acomodándose con su hijo para llevarlo al colegio. ¿No está durmiendo en su casa? No, no está durmiendo justamente porque tiene miedo. ¿Qué tiene miedo? ¿Que la ataquen, que la amenacen? ¿De qué tiene miedo? Y es que acá tenemos que tener en cuenta que ella lo conoció un año, es decir, tuvo un año un vínculo con él y cuando ella iba a denunciar fue contactada por todo su entorno que de alguna manera manipulándola y aprovechándose del estado en el cual ella se encontraba, eran insistentes y recurrentes en solicitarle que no hiciera ninguna acción. Entonces, lógicamente es una chica que acá se encuentra sola y que no tiene el poderío económico y las influencias que puede llegar a tener el denunciado. ¿Alguna pregunta, Brenda? Sí, que además le quisieron pagar 5 mil dólares, le quisieron pagar para que se callara. Ahora, ¿qué pasa con la situación de esta chica? ¿Quién la está cuidando? ¿Qué hace la justicia? ¿Alguien la protege? ¿Tiene algún gabinete psicológico que tenga algún tipo de contención? ¿Alguien la está ayudando ahora? Nosotros, nosotros desde el estudio, su entorno, sus familiares, su mamá, sus hermanos, pero la realidad es que por parte del estado no. O sea, sí, hay una prohibición de acercamiento, pero ustedes ya saben, si se acerca y pasa algo, ya pasó, en realidad no tiene una consigna policial que pueda prevenir realmente un acto en el supuesto de que alguien quiera hacerle algo. Rubén. Ahora, ella no tiene... Me gustaría un segundo regresar a algo que dijiste recién. ¿Ella no tiene miedo de la sociedad? Porque la verdad que es cierto lo que decía María Laura hace un rato, la condena social no aparece clara y contundente, y de hecho hasta da la sensación que el sello boca y el rendimiento pueden más que la justicia en este caso. Digamos, ¿ella tiene miedo a él, pero también no tiene miedo a la calle? Tengamos en cuenta que visibilizar esta situación para ella es una manera de protegerse. Es decir, ella, de alguna manera, cualquier cosa que pase, de alguna manera los medios de comunicación van a estar expectantes de esto. Ahora bien, en cuanto a después cómo reaccionó la sociedad, yo entiendo también que va muy poco tiempo, que hicimos la presentación inicial hace una semana, que tenemos todas las pruebas recontra acreditadas para poder de alguna manera sostener la acusación que ella hace, con lo cual yo no tengo ninguna clase de dudas que va a ser citado de declaración indagatoria, que va a tener la posibilidad de defenderse y que posteriormente se tiene que dictar una prisión preventiva. A ver, perdón, pero estamos hablando de dos casos, ¿no? De dos casos con pericias, de dos situaciones tremendas. ¿Por qué crees que hasta ahora no hubo declaración indagatoria de Sebastián Villa? Porque pasaron cinco días hábiles desde que hicimos la primera presentación y más allá de la denuncia de ella, la denuncia de ella es respaldada en prueba y todo eso cuesta reunirlo. Un día se presentaron cuatro testigos, otro día se hizo la pericia, pero creo que la justicia en este sentido está avanzando con absoluta diligencia y entiendo que los plazos procesales a veces no son los que las víctimas necesitan, pero son los que tenemos. ¿Qué nos pasa que no hay una condena general cuando hay dos casos, uno que va a ir a juicio oral, el otro con pericia? Digamos, ¿qué le pasa a los que no registran esto que está pasando, Gustavo? No sé, yo no sé si no hay una condena, no hablo de este caso específico. Lo puedo medir a lo mejor muy cercanamente por mis hijos y vos sabés que los jóvenes tienen posiciones muy firmes respecto a estas cuestiones. Por eso. No estoy diciendo que los mayores no digo, pero son más enfáticos y hay otra formación, otra cultura, sobre todo en las mujeres, que ya están formadas en otra conciencia. O sea, obviamente que no arrastran la inercia de la naturalización de hechos de violencia o de abuso, entonces tiene una condena más firme. Me parece que en eso hay como que separar, digamos, la paja del trigo. Después, bueno, el propio abogado ha dicho, ¿no? Hay como una suerte de principio... No, una suerte. Está el principio de inocencia. Frente a todos estos delitos aberrantes, todos reaccionamos siempre de la primera manera más instintiva, más, por lo menos hablo por mí, más agresiva. Uno dice, qué barbaridad. Pero bueno, después está el derecho, que dice, hay que dar lugar a todas estas cuestiones procesales. ¿Para qué? Para que justamente se protejan los derechos de todos, pero también de la víctima. Porque si no se llega a respetar algún procedimiento, después muchas veces los eventuales personas que han cometido esto, por nulidad, quedan exentos. Entonces, vamos a ver esta semana, yo lo sigo periodísticamente, y ojo, en el fútbol, yo no pertenezco a la parcialidad donde juega Villádigo, pero en el fútbol también hay mucha conciencia y cada vez más creciente de todo este tipo de problemas y de todo este tipo de abusos. ¿Te puedo asegurar que en la vida interna de los clubes cada vez hay mayor involucramiento de parte de deportistas, todavía de sectores que están muy masculinizados? Las dirigencias deportivas todavía tienen deudas que cumplir respecto a la representación de las mujeres en la vida deportiva y en esta problemática, pero se está avanzando. Vos decís que eso avanza, sin embargo, bien dijo Roberto Castillo Riquelme, expresó en el momento, digamos, poco adecuado a mi criterio, expresó un apoyo al jugador. Yo creo que ahí hay que evitar cualquier tipo de comentario, porque ahí no se está juzgando la habilidad deportiva del jugador. Lo que se está indagando es si efectivamente cometió esa serie de delitos con estas dos personas, por lo menos, insisto, yo lo sigo periodísticamente, con dos personas, no sé si hay más. Así que lo que él tenga de talento para jugar o el grado de identificación con el club es una cosa absolutamente separada de esto que se está hablando, porque uno tiene que ver con lo deportivo y lo otro tiene que ver con lo delictivo. Por lo tanto, creo que es lo que correspondería que los dirigentes se abstuviesen de emitir cualquier tipo de fallo al respecto. De declarar. Pero vos sos optimista, vos decís que el fútbol va a empezar a comprender estas cuestiones, o está empezando a hacerlo. Sí, yo creo realmente, a ver, generacionalmente, yo advierto que situaciones de 20 o 30 años atrás donde el comentario generalmente era bueno, la chica lo provocó, bueno, eso hoy ya, en algunos no se escucha porque se reprimen de decirlo. Pero en las nuevas generaciones hay una cultura muy sólida y muy fuerte, y no solo urbana, estoy hablando también de distintos sectores alejados, en pequeñas comunidades, donde todo lo que tiene que ver con esto se ha instalado de una manera afortunadamente muy firme, muy fuerte, y me parece que hacia el futuro este tipo de, digamos, de delitos, esperemos, van a ir en disminución, porque la presión social y el tema de la igualdad de derechos, bueno, afortunadamente es algo en lo que nuestra sociedad ha avanzado. Qué lujo tenerte, Gustavo, también para estos temas, porque estos temas también son políticos. También son políticos. Claro que sí, por supuesto, digo, además hay que observar que hay, seguramente en la Argentina hay muchas cosas que no funcionan, o funcionan de alguna manera mediocre, pero también hay otras en las que se han progresado, y yo creo que todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, la igualdad, es algo en lo que tenemos que ver que está desde la representación en los sectores, en los congresos, en los gobiernos, en el sector privado, que a lo mejor a veces es más lento también en darle protagonismo gerencial a las mujeres, uno ve muchas instituciones que a lo mejor hay mil empleados en los puestos gerenciales, todavía la mujer tiene un lugar más subalternizado, pero también se va haciendo camino y se va haciendo conciencia, y que en este caso, independientemente de la habilidad, del talento, de la fama o del dinero, esté analizándose aquí y en tantos otros lugares, me parece que habla de un progreso colectivo. Pasa, y también lo voy a hablar con Roberto, un contraste muy fuerte, de los festejos de Boca, digo, lo hablo con todos, porque de los festejos de Boca, donde está incluido Sebastián Villa, digo, es un contraste mientras hay dos mujeres que están, de algún modo, denunciando a uno de los jugadores más importantes. Gracias, Gustavo, por compartir con nosotros todos los temas del día. Muchísimas gracias. Pero esto es lo que estamos hablando también, del contraste tan fuerte. En lo inmediato, ¿qué puede pasar, Brenda? Acá nos dijo recién, está en el móvil Roberto, el abogado, y nos está diciendo que, atención, porque la médica va a declarar, ¿verdad? Sí, pidieron la declaración de la médica, la perito que revisó a esta mujer el año pasado, que es una ginecóloga, el viernes pasado dijo que no podía hacerlo porque estaba con un estado febril, por más que se le ofrecierlo por Zoom. La van a llamar mañana para que declare y vuelva a confirmar. Lo que sí te quiero contar, que hace segundos nada más, habló otra vez Riquelme, y Riquelme dijo textual, cuando la justicia dictamine, el club tomará las medidas correspondientes. Eso fue lo que dijo recién. A ver si podés decirlo más despacio. Sí, dijo, cuando la justicia dictamine, el club tomará las medidas correspondientes. Bueno, se lo preguntamos ya mismo al abogado de la víctima. ¿Escuchaste? Sí, sí, los escuché. Prefiero no pronunciar. Me entiendo que él puede apoyar, si considera que tiene que apoyar a Sebastián Villa y que eso está bien, es la conducta de él, y bueno, que haga lo que quiera, la verdad. Me parece que sería equiparable, si puedo decir algo, a que denuncien a un profesor de básquet de abuso sexual de algún chico, y qué le decís al chico, no vengas más al club, y al profesor esperas dos años que siga dando básquet hasta que la justicia dictamine. Eso es aprovecharse del conocer que los procesos judiciales tardan mucho para tener una condena firme, y evidentemente en ese tiempo lo que esperan es sacar un rédito económico, que es utilizar, entiendo, a su empleado. Lo entiendo desde el aspecto comercial perfectamente. Quizás me genera un poco de contradicción desde el aspecto social, humano, y sobre todo de la empatía que hay que tener con las mujeres que sufren día a día toda clase de actos de violencia de género, y en este caso una denuncia gravísima, que no solo es gravísima, sino que está siendo recontraacreditada por pericias, por testigos, por placas fotográficas del intercambio de mensajes. Entiendo como abogado, y no puedo perder de vista que hay un principio de inocencia, pero quizás esa respuesta que di recién es más como ciudadano, como padre de tres nenas, que quizás me es chocante y me cuesta dar una respuesta un poquito más fría. No, no, entiendo perfectamente, para mí también es irritante, ¿no? Cuando la justicia dictamine tomaremos medidas, pero es cierto lo que está diciendo el abogado Roberto Castillo, muy claro que en muchas otras actividades, ante esta cantidad de denuncias, porque son dos y hay una con juicio oral, en general se toma, y lo voy a incluir a Juan Manuel López que está con nosotros, se toma una distancia, también lo incluyo porque decíamos recién con Marangoni, este es un tema también político, ¿no? Esto es delito, estamos hablando de delitos. Son delitos, son delitos graves, aberrantes, son delitos que se taparon por muchos años en las sociedades, son delitos sobre los que afortunadamente se habla cada vez más, y eso es positivo, y las actitudes tienen que ser las más estrictas, son... Por más que, como decía el abogado, el principio de inocencia exista, hay que tomar actitudes ejemplares de las instituciones que además tienen una proyección sobre la sociedad muy importante. Un club de fútbol, instituciones políticas, instituciones gubernamentales, y algunas otras, incluso la televisión, el periodismo, los actores, son instituciones que de algún modo forman, dan ejemplos, y ojalá el caso sea... ¿Me puedo quedar con eso? Vos lo que decís es que debiera darse el ejemplo de las figuras públicas. O sea, según tu criterio, tanto Sebastián Villa como Riquelme debieran manejarse de distinta manera. Y sobre todo el club, ¿no? Con la mayor rigurosidad. Acá nadie va a condenar de antemano a nadie, por supuesto que tiene que haber un proceso judicial, pero hay que ser muy austero en las declaraciones, muy preciso, y eventualmente tomar medidas claras. Ahí está el punto, ¿no, Roberto? El tema de ser figura pública no ayuda a lo que acaba de decir Riquelme, lo acaba de decir, lo dijo Brenda, lo acaba de traer, acaba de ratificar sus dichos. Cuando la justicia dictamine, tomaremos medidas. Y en muchos otros ámbitos, figuras menos públicas, toman una distancia, Roberto. A su vez, estudiando el protocolo que tiene la institución, lo que solicitan ellos es que para iniciar una contención psicológica, la víctima tiene que presentarse a relatar los hechos todos de vuelta, en su departamento de violencia de género, lo cual para mí es absolutamente revictimizante, con lo cual yo entiendo que en base a las declaraciones de los dirigentes de Boca, a esta víctima solo le queda buscar reparación y justicia, y de alguna manera también resguardo en el ámbito judicial y que la institución deportiva es absolutamente indiferente a esta mujer que está denunciando. Veremos el día de mañana si obtenemos una condena, que es lo que yo estoy convencido que vamos a obtener con la prueba que tenemos, si Riquelme de alguna manera reflexiona en sus dichos y considera que quizás hay que ser más prudente, porque podés estar enfrente de un abusador sexual y podés estar respaldándolo. Yo por eso digo que quizás hay que ser más prudente, simplemente después no cuestiono que lo tengan que utilizar, porque entiendo que vale mucho dinero y que debe jugar bien al fútbol y eso le debe servir a Boca. Tenemos una pregunta más para vos y no te molestamos más, dale. Sí, si no le pareció vergonzoso como abogado el comunicado de Boca, liviano y pobre con respecto a lo que fue la denuncia. Es que volvemos a lo mismo, en realidad Boca es funcional a sus intereses, y el interés es económico, y esto hay que decirlo, el interés que tiene Boca es económico. Si el jugador sería un jugador que recién está saliendo o que no vale lo que vale este muchacho, la realidad es que seguramente tendrían una conducta ejemplificadora para la sociedad, teniendo en cuenta que Boca no pertenece a los dirigentes, pertenece a los socios. Entonces, puede tranquilamente manchar a la institución si después se consigue una condena, y esta persona evidentemente tendrán que reflexionar todos los dirigentes y los que arman el comunicado. Este que voy al comunicado puntualmente, el comunicado es un comunicado que dice que ellos participan en el esclarecimiento del hecho, y la realidad es que nada más alejado que eso, lo que hacen es mandar el nombre, apellido, DNI, domicilio de Sebastián Villa, y el teléfono que creo que está desactualizado. En eso participaron, aprovecharon ese requerimiento de la fiscalía para quedar bien a los ojos de la sociedad, y armaron el comunicado de eso diciendo que participan de manera activa y que se comprometen con las víctimas de violencia de género, y bueno, nada. Villa hace posteos además, ¿no, Brenda? Hace posteos, hizo algo insólito, que tiene que ver con una foto que colocó en una red social con su mamá, y que dijo lo siguiente, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo, si quien cuenta la historia es Caperucita, ¿no? Eso fue lo que puso Villa nada más hace algunas horas, en un momento también, bueno, complicado, donde ya sabía que estaba siendo denunciado por la víctima. Sí, son como provocaciones, ¿no, Roberto? Bueno, mañana entonces la médica va a constatar estas denuncias de esta segunda víctima de Sebastián Villa. ¿Seguimos en contacto, te parece? Sí, nosotros seguimos, seguimos con el expediente, seguimos aportando pruebas, y estamos convencidos de que se va a hacer justicia, aunque cueste. Vamos a seguir en contacto, muy pendientes de todo esto que está pasando, muy pendientes. Entonces, están en juego dos mujeres que la han pasado realmente mal y que la siguen pasando mal, ¿verdad? Que siguen siendo amenazadas, presionadas, y no tienen, dice el abogado, ningún tipo de contención de parte de las instituciones. Esa es la cuestión. Mil gracias, Roberto, por este contacto. Seguimos de cerca. Buenas tardes. Tenemos información urgente.